Te has olvidado de mis caricias, de mis besos y todo mi amor Fingiendo dices que me amas, te has olvidado que mil veces me has mentido Pero te veo y no resisto, y vuelvo contigo, tú eres mi pasión Y es que no duermo sin tus besos, estás en la cama, con tu mirada me invitas a hacerlo Y siempre pienso en ti, y aunque si tú no estás, sé que mi alma está contigo Pero es que no es amor, y hoy sufro tu traición, solo deseo estar contigo Y espero que tu amor sea fiel, me faltan tus caricias Si es que juegas con mi amor, yo te entregué mi vida Y espero que tu amor sea fiel, tu amor es solo mío, tú ves Si es que juegas con mi amor, y no lo logro entender Te amo, y tú lo sabes Te deseo mi amor Y siempre pienso en ti, y aunque si tú no estás, sé que mi alma está contigo Pero es que no es amor, y hoy sufro tu traición, solo deseo estar contigo Y espero que tu amor sea fiel, me faltan tus caricias Si es que juegas con mi amor, yo te entregué mi vida